La esposa de Jesús Lindy Ubrique no levanta cabeza. Después de haber sido condenada a un año y once meses de prisión por su implicación en la operación Carlos, ahora la universidad en la que estaba cursando un grado en odontología ha decidido no dejarla matricularse para el nuevo curso, alegando que ha infringido el reglamento. Apelando a su presunción de inocencia, la Campanario va a recurrir la decisión del juez y la del centro. La Universidad Europea no se han dado con miramientos y al ver cómo una de sus alumnas incurría en una falta considerada como muy grave, ha decidido expulsarla de manera fulminante. En concreto, Campanario ha infringido el artículo 11 ser condenado por sentencia penal firme. Pero la esposa de Jesús Lindy no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y va a recurrir la decisión de la universidad apelando que su condena por su implicación en la operación Carlos no se trata de una sentencia firme puesto que está en proceso de recurso. Aunque por el momento no ha hecho declaraciones al respecto, Campanario estaría muy enfadada con la actitud que ha tenido el centro en el que estudiaba, ya que fue la propia universidad la que remitió un comunicado a los medios informando de la expulsión de María José.